Gracias a todos y a todas por estar aquí, gracias a los dos ministros por presidir esta mesa, gracias al comandante en jefe de las fuerzas, gracias al director de la policía por contar siempre con mi presencia. Yo de esta mesa soy el menos importante y soy la persona que puede testificar el gran trabajo que vienen haciendo tanto las fuerzas armadas como la policía internacional en coordinar este operativo iniciado escasamente hace seis días por el presidente de la República. Soy yo la persona que está trabajando con ellos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, soy yo el que está saliendo con ellos a patrullar por las noches por las zonas más conflictivas de la capital y soy yo el que tiene el honor ahora mismo de poder decir cómo están las cosas de una forma objetiva al cabo de apenas seis días de trabajo. Nosotros desde hace tres meses junto con Jock Hibain y las personas de estadísticas, de inteligencia y de planificación y de la policía, hemos venido trabajando en la generación de un modelo único de estadístico para la policía. Ese modelo único de estadístico para la policía va a estar presentado, más se ha presentado el proyecto que el presidente del dominio. Y va a haber nuevas noticias. Pero mientras tanto, de acuerdo con presidencia, vamos a decir qué hemos hecho durante esta semana. Si me parece el gráfico, por favor. Esto que veis ahí son los registros de incidentes de las últimas tres semanas. La amarilla, la barra amarilla es la semana antepasada. La barra verde es la semana pasada. Y la barra azul es la semana de la operación. Esta semana. Esto significa tres cosas. Y estos son datos objetivos. Pura manera. Nosotros tenemos el modelo basado en comparativas con el año anterior, comparativas a dos años, comparativas a cinco años y comparativas a diez años. Está aquí John, que es el gran cerebro de todo, en el caso de que me equivoqué. Saldrá a decírmelo antigamente. En la semana preparada a fecha 7 de junio, la semana del 2 al 5, con respecto del 2022, en el del 2021, en esta semana, porque estamos haciendo la comparación, que no es que estamos haciendo la comparación semana a semana, de tal manera que podemos usar las estadísticas como base de operaciones, en esta misma semana, el año pasado, en el 2021, hubo 1.052 hechos delictivos en toda la República. Este año, en el 2022, en la misma semana, hubo 787. Lo que significa una diferencia del 25%. De decremento. Si lo comparamos a diez años, nos encontramos con un decremento del 64%. Si lo comparamos con los últimos cinco años, nos encontramos con un decremento del 24%. Y si lo comparamos con los últimos dos años, nos encontramos con un decremento del 9%. ¿Por qué hemos hecho esta semana? Justamente para que pudieran ustedes ver cómo está funcionando la cooperativa desde el punto de vista estadístico. Estas cifras que acabo de dar se complementan con este gráfico, donde ustedes pueden ver perfectamente cómo la curva en todos los tipos de delicto, en todas las semanas, va bajando en todos los tipos de delicto. Esta es una página del sistema de monitoreo central que vamos a presentar el domingo, pero sí queríamos que ustedes vieran que estamos trabajando. El operativo tenía como primera medida traer seguridad a las calles. Y lo hemos conseguido en una semana. Las personas, por todas las encuestas que estamos haciendo, y todos los seguimientos sociales que se hacen desde los gabinetes de comunicación de presidencia, están de acuerdo con el operativo. Y el índice de seguridad o de sensación de estar seguros en la población aumenta. Pero no vamos a tener las cifras de esta semana hasta el lunes. No va a tener. Pero es un trabajo un poco más. Ahora bien, hemos conseguido este primer objetivo. La segunda fase se iniciará ya esta misma semana acabamos de tener una reunión de todo el cuerpo, conjunto de operaciones entre el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, Politu y GESET para generar nuevos sistemas de trabajo conjuntos de tal manera que podamos no solamente garantizar la seguridad de las calles, sino luchar directamente contra aquellas amenazas y riesgos más importantes. Es nuestro primer balance. Llevamos solamente cinco días. Vamos a ir mejorando en la medida de nuestras posibilidades, pero no quiero dejarles de resaltar que la interinstitucionalidad es la fortaleza de todo el proceso. Pero que sea, es absolutamente imposible que podamos triunfar sin el apoyo absoluto de todos ustedes y de la sociedad. Muchísimas gracias y buenos días a todos.